La plataforma de citas compartió los gustos musicales de sus más de 50 millones de usuarios. La música latina se encuentra entre lo más popular del mundo. Además aparecen Danny Ocean, Raw Alejandro y varios más. La plataforma global de citas en línea por excelencia, Tinder. Como parte de sus nuevas experiencias ha acercado a sus más de 50 millones de suscriptores la música a la hora de hacer match. Ya que puedes compartir tus gustos musicales cuando se vincula a tu cuenta de Spotify y entre los cantantes que más se usan para ligar, destacan Bad Bunny y Luis. Los artistas latinos continúan arrasando las listas de popularidad en todo el mundo. Según la exitosa plataforma de streaming musical tan solo durante 2021, la música latina recaudó un 35% más de ingresos en comparación con el año anterior en los Estados Unidos. La mayoría de esos ingresos provino en gran parte de grandes estrellas hispanas como el intérprete puertorriqueño de Una vez Calleita, Me Porto Bonito, Bad Bunny. Y quien fue el artista más reproducido en Spotify por segundo año consecutivo durante 2021, colocándolo también como el número uno de los artistas más mencionados dentro de los perfiles de Tinder en México. Mientras tanto, y a pesar de haber sacado su última producción en el 2017 de nombre, México por siempre, Luis Miguel sigue siendo reconocido por Spotify como el primer artista mexicano. Aunque nació en Puerto Rico en rebasar los 5 billones de reproducciones alrededor, es claro que la música latina permea dentro de los perfiles de Tinder, siendo los himnos que más destacan entre los miembros de las nuevas generaciones en México. Bad Bunny se roba el ranking al estar en 3 de las 10 posiciones, mientras que El Sol de México aparece bien colocado en la cuarta posición entre las canciones más mencionadas en la app durante los primeros 6 meses de... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!